Hola ecuartistas, bienvenidos a Eco Brisa Hoy estamos haciendo una placa o matrícula para regalar por San Valentín o en cualquier ocasión a esa persona especial Muy fácil de hacer, así que no te pierdas el paso a paso Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho para no perderte más tutoriales Sígueme en mis redes sociales que están aquí debajo de este video No te olvides de darle like, compartir y dejarme tu comentario Pues nada más, vamos a comenzar Comenzamos con un rectángulo de cartón de 42 cm de largo por 12 cm de ancho Con esas mismas medidas vamos a cortar una cartulina para cubrir el cartón Vamos a utilizar cola blanca para pegar la cartulina en el cartón Pegamos la cartulina Ahora vamos a tomar tiras de goma eva de medio centímetro de ancho Y las vamos a pegar en el borde Pueden pegarlo con silicona caliente, silicona fría o cola blanca Ahora vamos a dejar que esto se pegue bien Y mientras tanto vamos a ir cortando las letras que necesitamos Y yo ya he adelantado y las he cortado en goma eva He dejado simplemente esta letra para que vean como lo hice Que es coger el patrón y pegarlo sobre la goma eva directamente con cinta adhesiva Como está aquí Y una vez pegado con el cúter o un exacto como en este caso Ir recortando el sobrante De esta forma no tenemos que marcar sobre la goma eva Sino que simplemente recortamos directamente Les voy a dejar el patrón de estas letras en la lista de materiales Junto a la palabra patrón estará el enlace donde podrán descargarlas Una vez cortado podemos quitar esto fácilmente Y así corté todas las letras que necesito Además he recortado un corazón en goma eva roja En este caso esta goma eva tiene purpurina También vamos a necesitar cuatro círculos pequeños Para que simulen los tornillos de nuestra matrícula o placa Esto he cortado con esta perforadora Bien, ahora vamos a volver con la placa Y vamos a tomar otra tirita de goma eva En este caso el ancho de la tira es el mismo que tiene el canto Lo vamos a poner aquí para proteger y que no se vea el cartón Esto lo haremos con nuestra pistola de silicona Porque es mucho más rápido Entonces ponemos un poquito de pegamento Y pegamos así Como ven no comienzo por una esquina Sino un poquito más adelante Para en esquina doblar la goma eva Y que nos quede más redondeada Y así seguimos pegando nuestra tira de goma eva Y de esta forma pegamos por todo el contorno Ahora ya vamos a ir pegando los cuatro círculos pequeños Ahora vamos a ir organizando todas las letras Para ver donde las tenemos que pegar Ya lo tenemos todo pegado Ahora vamos a ir a la parte de atrás Que si ustedes quieren pueden taparla con papel, cartulina Pero lo que quiero mostrarles es como vamos a colgar nuestra placa O nuestra matricula Para eso voy a coger dos anillas Y las voy a doblar un poquito por el centro Y las voy a pegar de esta forma Para poder colgar nuestra placa Y ya tenemos lista nuestra matricula de amor Esta matricula es un lindo detalle para regalar Para chico o chica Así que espero que se animen a hacerla Que me envíen sus fotografías Ya saben que comparto todas esas fotografías En mi Facebook Y ustedes me los pueden enviar por Facebook O por cualquiera de mis redes sociales Pues nada más Esto es todo por ahora Espero que el tutorial de hoy les haya gustado Que les ayude a regalar un bonito detalle En San Valentín O en cualquier ocasión especial Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!